Música Bienvenidos estimados televidentes, muy buenas noches, gracias por estar junto a nosotros, esto es Cotopaxi al aire. Hace varias semanas veíamos a los estudiantes del bachillerato y a otros preocupados, puesto que iban a dar la prueba, que en algunos casos les iba a servir para graduarse y en otros casos también para el ingreso a la universidad. Fueron semanas complicadas, semanas de preocupación constante y bueno, pues finalmente se rindió la prueba. Se sabe ya cuáles fueron los promedios y de lo que hemos podido conocer ha sido una prueba realmente complicada más que años anteriores. Esto ha conllevado que los estudiantes no se preparen solamente en sus colegios o centros educativos, sino también de que opten por otros lugares también para prepararse. Ahora se encuentran todavía en etapa de postulaciones y pues esperemos que todos quienes hayan aspirado por una carrera en una universidad, pues se logre conseguir, porque sí realmente se ha visto el esfuerzo de los jóvenes. Vamos a abordar un poco sobre estos temas y otros de la educación en nuestro país con Nicolai Chávez. Tiene varios años ya de experiencia en el ámbito educativo y actualmente es rector del Colegio de Bachillerato Particular a Distancia. Buenas nuevas. Muy buenas noches. Bienvenido. Buenas noches. Gracias por la oportunidad que me han dado para llegar nuevamente a la colectividad. Bueno, hemos conversado un poco tras cámaras sobre la preocupación de los jóvenes al momento de rendir las pruebas. Usted como rector del Colegio Buenas Nuevas, ¿cómo se prepararon los jóvenes para poder rendir esta prueba? Sabemos que algunos obtuvieron excelentes resultados. Sí, bueno, en esto tenemos que aclarar que tenemos dos formas de educación, que es la ordinaria y la extraordinaria. La ordinaria es donde todos los jóvenes asisten a clases y la extraordinaria es justamente las personas que por haber circunstancias no pueden asistir y lo hacen en la modalidad semipresencial o a distancia. Estudiar en la modalidad semipresencial o a distancia y con las mismas condiciones y las mismas normativas que estudian los de educación ordinaria nos ha resultado un poquito complicado. Pero es un reto que hemos tomado y que hoy en día nos ha dado muy buenos resultados porque dentro de esta metodología que nosotros utilizamos es justamente todo lo que tiene que ver cómo formar a personas adultas, por lo general porque es lo que nosotros más tenemos dentro de nuestra institución y también cómo nuevamente que esas personas confíen en sí mismas, lleguen a tener esa pasión por estudiar y por ir derrumbando todo tipo de obstáculos o barreras que tienen y lograr concluir. De esta manera nosotros como institución dentro de lo que es el Colegio Particular PCI Buenas Nuevas en el periodo 2015-2016 tuvimos esa grata sorpresa de encontrarnos dentro de los 100 mejores colegios a nivel nacional, con un promedio de 958 sobre 1000, entonces eso, ¿qué es lo que prácticamente dice esa nota? La calidad educativa con la que nosotros estamos manejando, cumpliendo los parámetros de la normativa de la ley orgánica de educación intercultural y también la calidez humana, porque se trata de que las personas que nuevamente buscaron una forma de estudios tuvieron esa confianza en nosotros y nosotros prácticamente hemos tratado de hacerlo mejor para que sea una familia en común. Vamos a la pausa, estimados televidentes, ya regresamos para abordar un poco más sobre este interesante tema educativo. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con 8 casas en 2 plantas, con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños, terraza, jardín, podega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales, todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera, acceso vehicular y peatonal automatizado, ubicado en zona de seguridad. Conjunto Habitacional El Vergel, cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visita nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda, Barrio La Cocha, la atenderemos gustosamente. Este es un esfuerzo de la industria municipalidad, dentro de un programa que tenemos como desarrollo social, de construir una ciudadanía saludable. Es bonito porque enseña al ser humano a dedicarse al deporte. Le entrega de los implementos deportivos a las escuelas de fútbol permanentes que tiene el programa Vicente León. Ahí está el futuro, está el semillero de nuestra parroquia, el futuro deportivo. Para ustedes mi saludo fraterno, mi abrazo y adelante mis amigos. El deporte, como todos sabemos, es salud, es energía, es amistad, es unidad. En la Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, educamos a sus niños fomentando el espíritu de innovación, con profesionales capacitados e instalaciones aptas para el desarrollo y aprendizaje. Salas de expresión corporal, sala virtual, sala de computación, canchas, arenero y rincones didácticos. Contamos además con laboratorios de ciencias naturales e inglés. Matrículas abiertas en educación inicial y básica. Estamos ubicados en Antonia Vela y Guayaquil. Deje a sus niños en las mejores manos. Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, CELIC. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. Colegio Particular a Distancia PCI Buenas Nuevas. Obtén tu título de bachiller así de rápido. En tan solo 5 meses. Requisitos. Tener 15 años en adelante. Copia de la cédula. Una fotografía tamaño carnet. Pases de año. Matriz Pujilín. Encuentra nuestros centros de apoyo en Latacunda, Ambato, Ibarra y El Puyo. El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL. No pierdas la oportunidad de ser bachiller. Matrículas abiertas. Gracias por continuar en nuestra sintonía. Algunos fueron los colegios que quedaron dentro de los 100 mejores puntuados según la prueba del INEVAL 2015-2016. Específicamente el Buenas Nuevas con 958 sobre 1000. Esto fue positivo no únicamente para el Buenas Nuevas sino para toda la provincia. Lógicamente porque si nosotros vemos dentro de los 100 primeros colegios, tenemos creo que dos o tres colegios de la provincia y otros colegios de las diferentes provincias. Entonces el mismo hecho de que estemos dentro de esos 100 mejores colegios, como que empieza a decir qué calidad de educación están recibiendo nuestros estudiantes, los que habitan en la provincia de Cotopaxi. Todo esto lo hacemos justamente pensando en el bienestar. Porque tenemos una filosofía muy práctica que es la de construir a través del conocimiento seres humanos extraordinarios. De hecho ya son extraordinarios por el mismo fin de que trabajan cada uno en empresas como son en la empresa de la construcción, en empresas florícolas, en negocios, en empresas, en industrias. Entonces ellos hacen su gestión en esos procesos, en esos procedimientos que tienen que cumplir en su actividad. Lastimosamente en algún momento de sus vidas se truncó esa aspiración de seguir estudiando. Pero el volver nuevamente a retomar lo han hecho con valentía, lo han hecho con esa expectativa y lo van cumpliendo. Lo van cumpliendo con todas las cualidades que tienen todas las personas que están dentro de nuestra institución. ¿Por qué razón? Porque ya no es solamente la institución, sino que ya cuando salen de bachilleres, nosotros hemos hecho un seguimiento de nuestros estudiantes bachilleres y el 90% se encuentra estudiando en instituciones de educación superior. Incluso tenemos estudiantes que están fuera del país, están estudiando en universidades como Suiza, en Argentina, tenemos en Honduras. Entonces esto amerita de que nosotros nos dice que estamos haciendo las cosas bien y es una responsabilidad para seguir continuando, aportando desde la cultura y educación con el desarrollo que necesita la ciudad y la provincia. Por supuesto que sí. A propósito de todo esto, ¿en qué rangos de edades hay estudiantes en el Colegio Buenas Nuevas? Estamos entre los 25 y 35 años, pero qué grato es ver cuando, por ejemplo, hace dos años tuve la oportunidad de graduar a un señor de 56 años. Entonces eso es un ejemplo de vida, nos demuestra que nunca es tarde para estudiar. Por supuesto, esto nos dice que nunca es tarde para estudiar, para prepararse, para adquirir conocimientos. Sí, es nada más engendrar en ellos nuevamente esa fuerza, esa pasión, decirles que si son capaces de manejar con la inteligencia de ellos los procesos, el construir, que no es nada fácil, el hacer un papel muy importante dentro de cada una de las actividades laborales que ellos tienen, entonces ¿por qué no el estudio, que es el complemento para que las personas puedan seguir desarrollándose? Y es más, nosotros tenemos proyectos de inclusión al mercado laboral. No es que nos quedamos solamente quietos en cumplir con la normativa, sino que nosotros también... Esto es muy importante puesto que en muchos casos se finaliza con el bachillerato o con la universidad y la gente no tiene en dónde trabajar. Sí, nosotros tenemos proyectos de inclusión a través de preparaciones de materias optativas que nosotros les damos a ellos, incluso con un convenio con la institución educativa COGEDE, en donde quedan carreras cortas que ellos se han preparado y han podido desarrollarse en el mercado laboral. Entonces, es como por ejemplo, hace un año atrás dimos lo que es todo lo que es pastelería, panadería, y hay gente que en su comunidad ya se puso su negocio. Entonces, son tipos de carreras cortas que les permiten a ellos mejorar su nivel de vida. Y también formarles, porque no es cuestión solamente de que se queden como bachiller, sino que formarles para que puedan alcanzar nuevos objetivos, nuevas metas en sus vidas. Por supuesto que sí, y de alguna manera con estas carreras rápidas, como se las dice de alguna manera, ya empiezan a obtener ingresos también, ya no únicamente buscan de alguna manera tener trabajo, sino tener un negocio en el que ellos mismos puedan empezar a generar. Justo, la ciudad de La Tacunga, la provincia, necesita de emprendimiento, necesita de desarrollo, necesita de ir mejorando en todo. Pero ¿cómo? No solo podemos estar esperando de las autoridades, sino que también desde la empresa privada se puede hacer patria, se puede generar, se puede ayudar al crecimiento de la ciudad, de la provincia. Entonces, es lo que nosotros hacemos. Y principalmente pensando en el mejoramiento del nivel de vida de cada uno de nuestros estudiantes y que atrás de ellos, atrás de cada uno de ellos están sus hijos, sus familias. Así es. Vamos, estimados televidentes, a la pausa publicitaria. Ya regresamos. Tradición, música, belleza, gastronomía, deportes, salcedo, en sus 98 años de cantonización, te invita del 18 de agosto al 19 de septiembre a la presentación y coronación de reinas, toros populares, show de fiestas, serenatas, juegos tradicionales y mucho más. ¡Te esperamos! El Centro de Formación Artesanal Atacunga está más presente que nunca. Ponga atención. Si usted ha concluido la primaria o educación básica, no importa si ha terminado el bachillerato, le invitamos a matricularse en nuestra institución, que le ofrece titulación en corte, confección y belleza. Decídase a estudiar estas profesiones, que le permitirán aperturar su propio negocio y obtener grandes ganancias. Mayor información en nuestras instalaciones, ubicadas en las Sánchez de Orellana 1337 y Tarki. Nuestros títulos son refrendados por la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de Trabajo. En la Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, educamos a sus niños fomentando el espíritu de innovación, con profesionales capacitados e instalaciones aptas para el desarrollo y aprendizaje. Salas de expresión corporal, sala virtual, sala de computación, canchas, arenero y rincones didácticos. Contamos además con laboratorios de ciencias naturales e inglés. Matrículas abiertas en educación inicial y básica. Estamos ubicados en Antonia Vela y Guayaquil. Deje a sus niños en las mejores manos. Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi, CELIC. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi, cumpliendo con la provincia. Colegio Particular a Distancia PSI, buenas nuevas. Obtén tu título de bachiller así de rápido, en tan solo 5 meses. Requisitos. Tener 15 años en adelante. Copia de la cédula. Una fotografía tamaño carnet. Pases de año. Matriz Pujilín. Encuentra nuestros centros de apoyo en La Tacunda, Ambato, Ibarra y El Puyo. El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL. No pierdas la oportunidad de ser bachiller. Matrículas abiertas. Gracias, estimados televidentes, por seguir en nuestra sintonía. A propósito de que hace poco pasamos por las pruebas que tenían muy estresados a los jóvenes, ¿qué tan complicado fue prepararles a ellos y para ellos también prepararse para esta prueba? Como digo, nuestros estudiantes con el último sorbo de fuerza que tienen después de la jornada laboral vienen a tomar la preparación entre semana y los fines de semana. Porque la cantidad de temas que vemos dentro de la prueba, para que estén al mismo nivel de los jóvenes que estudian todos los días, tenemos que tomar con mucha responsabilidad. Debemos utilizar las mejores metodologías para que ellos puedan captar todos los conocimientos que los profesionales imparten. Lo que se toma en la prueba es lógica matemática, abstracta y... Nosotros en la prueba tenemos un compendio de todo lo que es matemáticas, geometría, algo de analítica, algo de plana, trigonometría, algo de programación lineal, estadística, lógica matemática, razonamiento científico. Entonces, imagínese la cantidad... ¿Esto o algunas de estas están dentro de la malla curricular? Supuestamente se encuentran dentro de la malla curricular, hablemos de un porcentaje de 80%, pero sí hay un 20% que no está contemplado dentro de estas cosas. No es suficiente realmente y sí se necesita un poco de preparación adicional, esforzarse un poco más allá de lo que se recibe en las aulas para poder realmente tener un buen resultado en esta prueba y prepararse también con los nervios porque es un tiempo realmente reducido para todas las preguntas. Ahora sí, bien, nosotros... En verdad que la prueba es importante porque es el 30% de la nota al título de bachiller, pero ¿qué es lo que hacemos? ¿En dónde nosotros encajamos? Nosotros... Está bien que completen esa condición que tenemos para graduar a los chicos, ese parámetro que tienen que cumplir, o ese requisito, pero lo más importante, nosotros vemos desde el otro punto de vista, dejarles bien formados para que sigan sus estudios a nivel superior. De tal manera que hemos tenido esas gratas noticias que me han dicho, mire señor rector, ahora yo soy medio profesor de mis compañeros que vienen porque ustedes nos enseñaron eso y mucho más. Entonces quedan con las buenas bases para continuar sus estudios. Por esa razón que dentro de... Nosotros ya estamos viendo éxitos dentro de nuestra formación porque aquellas personas que trabajaban como trabajadores de la empresa, de una fábrica, ahora ya con la preparación universitaria que tienen, prácticamente han ascendido y muchos de ellos están ya como supervisores de producción. Entonces, imagínense con la preparación científica y técnica y más la experiencia que ellos tienen, ¿quién es la que sale ganando? La empresa. ¿Y la empresa qué es lo que hace? Generar sus productos o servicios y a través de sus productos o servicios también va generando nuevas oportunidades de trabajo a la colectividad. Por supuesto que sí, es que es importante de que todos quienes laboran en una empresa, cualquier sea esta, constantemente se estén capacitando y eso no es en beneficio únicamente de la persona que trabaja, sino de toda la empresa. Sí, porque es lo importante, nosotros, bueno, yo no soy muy amigo de la palabra capacitación, soy más amigo de la palabra transferencia de conocimientos porque la capacitación es algo que se prepara, unas lindas diapositivas, se informa y les convencemos desde donde estamos. En cambio, la transferencia de conocimientos es lo que se probó, es lo que se implementó, es lo que se implantó con los errores, con las cosas buenas que tuvo. Entonces, eso es muy diferente porque estoy a través de la transferencia de conocimientos estoy llegando con las experiencias y eso es lo que hemos tratado justamente de conjugar en la preparación académica de los estudiantes con esta transferencia de conocimientos en todas estas áreas. Desde hace varios años ya se tiene el bachillerato unificado. ¿Cómo ha visto usted que esto ha sido positivo o negativo dentro del ámbito educativo? Bueno, tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, por el nivel de estudios que nosotros tenemos, las personas se encuentran preparadas para recibir las carreras que son las tradicionales, las de ingeniería, las licenciaturas. Pero, por ejemplo, si una persona quisiera seguir ya una carrera específica, hablemos en el área de contabilidad y salió el bachillerato de ciencias generales o ciencias generales unificado, sí va a ser un poquito complicado. Entonces, sí pienso que las autoridades deberían retomar o rever esto de cierta forma especializar un poco a las personas que van a seguir. Por ejemplo, las personas que van a seguir en la ingeniería civil, profundizar más en la matemática porque a ellos sí les hace falta a las personas que vayan a carreras médicas o químicas profundizar en las materias que tenemos. Ahí, en cambio, sí hay una contraparte en ese sentido. Por supuesto que sí, de reforzar de alguna manera a qué carrera se está inclinando y para que... De hecho, muchos estudiantes ahora, conozco varios jóvenes que no han decidido ya en sexto curso todavía qué carrera seguir. Es un gran problema. Nosotros nos hemos igual encontrado es justamente por una sencilla razón de que no es cuestión solamente de ir a educar, como le digo, a dar esa capacitación o a indicarles, a impartir ese conocimiento, sino también de hablar, decirles, miren, abrirles el abanico, ver, de hacer un análisis con el joven para saber si es que... o con el estudiante o la estudiante para saber qué afinidad tiene, qué vocación tiene, porque uno para una carrera debe tener una vocación. No es lo que diga el papá o la mamá, sino la vocación que tiene. En este caso, nosotros no se nos ha resultado muy complicados porque hay personas que trabajan en los diferentes sectores, en las diferentes empresas. Entonces, ellos ya como que están encaminados, saben que deben seguir esa carrera porque les va a servir porque prácticamente están haciendo un plan de carrera en tal o cual empresa. Ya saben por qué se inclina. Vamos a la pausa publicitaria, estimados televidentes. Ya regresamos. Tradición, música, belleza, gastronomía, deportes, Salcedo, en sus 98 años de cantonización, te invita del 18 de agosto al 19 de septiembre a la presentación y coronación de reinas, toros populares, show de fiestas, serenatas, juegos tradicionales, y mucho más. ¡Te esperamos! El Centro de Formación Artesanal Atacunga está más presente que nunca. Ponga atención. Si usted ha concluido la primaria o educación básica, no importa si ya ha terminado el bachillerato, le invitamos a matricularse en nuestra institución que le ofrece titulación en corte, confección y belleza. Decídase a estudiar estas profesiones que le permitirán aperturar su propio negocio y obtener grandes ganancias. Mayor información en nuestras instalaciones, ubicadas en las Sánchez de Orellana, 1337 y Tarqui. Nuestros títulos son refrendados por la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de Trabajo. Conjunto Habitacional El Vergel, el lugar perfecto para ti y tu familia. Contamos con 8 casas en 2 plantas con sala, comedor, cocina, 3 dormitorios, 2 y medio baños, terraza, jardín, bodega, 2 departamentos amplios, 3 dormitorios, 2 y medio baños, sala, comedor, cocina, terraza comunal, parqueadero, 3 locales comerciales. Todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera, acceso vehicular y peatonal automatizado. Ubicado en zona de seguridad, Conjunto Habitacional El Vergel, cuenta con espacios comunales, áreas verdes, sala y parqueadero de visitas. Visita nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda, Barrio La Cocha, la atenderemos gustosamente. Cotopaxi, productivo y emprendedor. Confiamos en nuestra gente. Impulsamos la productividad de la provincia. Apoyamos las iniciativas familiares y comunitarias. Promovemos el trabajo en nuestra tierra. Y buscamos nuevos mercados para el emprendedor cotopaxense. El agua es vida. Trabajamos permanentemente en mejorar y ampliar los sistemas de riego comunitarios y estatales. Promovemos el trabajo en los campos de nuestra provincia. Unimos pueblos, red vial rural. Trasladarse de un lugar a otro es más rápido y seguro en Cotopaxi. Gracias a la apertura, mantenimiento y asfaltado de las vías rurales. Cotopaxi vive. En corresponsabilidad y mancomunidad. Somos el gobierno de la provincia. Somos la nueva gestión pública. Prefectura de Cotopaxi. Cumpliendo con la provincia. Este es un esfuerzo de la industria municipalidad dentro de un programa que tenemos como desarrollo social de construir una ciudadanía saludable. Es bonito porque enseña al ser humano a dedicarse al deporte. Le entrega de los implementos deportivos a las escuelas de fútbol permanentes que tiene el programa Vicente León. Ahí está el futuro, está el semillero de nuestra parroquia, el futuro deportivo. Para ustedes mi saludo fraterno, mi abrazo y adelante mis amigos. El deporte como todos sabemos es salud, es energía, es amistad, es unidad. Colegio Particular a Distancia PCI Buenas Nuevas Obtén tu título de bachiller así de rápido en tan solo 5 meses. Requisitos Tener 15 años en adelante Copia de la cédula Una fotografía tamaño carnet Pases de año Matriz Pujilín Y encuentran nuestros centros de apoyo en La Tacunda Ambato Ibarra y El Puyo El Colegio a Distancia Buenas Nuevas está calificado entre los 100 mejores a nivel nacional por el INEVAL No pierdas la oportunidad de ser bachiller Matrículas abiertas Gracias estimados televidentes Justamente conversábamos antes de ir a la pausa publicitaria de que muchos jóvenes ya en sexto curso no han decidido por qué carrera optar En varios casos los estudiantes son presionados por los padres de seguir tal o cual carrera que aparentemente a futuro puede resultar más rentable que otras ¿Qué opina usted al respecto? Mal Totalmente mal porque si por ejemplo no deciden toda carrera merece tener una vocación ¿no? Así como el médico debe tener esa vocación por humanitaria por servir y sin importarle las horas a las que tenga que ir a atender a un paciente el ingeniero químico que debe estar constantemente en los campos de acción en las fábricas en los campos petroleros el ingeniero en petróleo es igual ¿a qué basamos en esta situación? que cuando no hay esta vocación cuando estamos cuando no hay esta verdadera orientación ¿a qué carrera seguir? y el joven mismo como que hoy en día más se van por las carreras que me van a dar que al señor le vi el señor es ingeniero y le da bastante plata que la señorita es doctora y le da bastante plata no se trata de eso porque cualquier momento dentro del proceso de estudios de educación superior se van a dar cuenta que no son compatibles la carrera con lo que a él le gusta o lo que está haciendo entonces ¿qué viene? la deserción universitaria se han perdido recursos a través de esas personas si nosotros vemos de estas pruebas de la Cinecid ¿qué es lo que pasaba? muy bien alcanzaban los promedios para medicina pero vamos a ver llegando a un segundo tercer nivel de estudios prácticamente se daban cuenta de que no estaban preparados para esa carrera entonces ¿qué hacía? retornan nuevamente a tratar de ver con qué carrera se identifican entonces ¿dónde viene el perjuicio? tiempo para el estudiante pero principalmente los recursos que ya se invirtieron que las universidades invirtieron en esos estudiantes y es que medicina es la carrera que puntaje más alto requiere y es que también es la más demandada por los estudiantes y viéndolo desde esta perspectiva es la que menos estudiantes gradúa al mismo tiempo sí es justamente porque estamos como usted bien manifestaba tenemos que reforzar nuevamente y esperemos justamente estamos ya en conversaciones para que el ministro Fander Falconi nos reciba y vamos con una propuesta vamos a ir con una propuesta para reforzar todo lo que se necesita mejorar dentro de la ley orgánica de educación intercultural hoy tenemos esta invitación al diálogo hoy se está tomando en cuenta nuestros criterios lo que antes solamente eran entre técnicos y entre oficinas y de ahí no pasaba no nos daban la oportunidad para exponer nuestros criterios ¿de quiénes día a día están dedicados al área de la educación? es justamente porque vemos nosotros somos prácticamente los testigos que vemos todo este tipo de anomalías de problemas de defectos que se presentan entonces lo bueno es no culpar a nadie sino ir a pulir porque no se trata de buscar quién ocasionó el problema sino más bien tratar de corregir y mejorar para que sea esto en función de los estudiantes actuales y de los que vendrán nuevamente para tener un Ecuador como bien manifiesta el presidente de la república un Ecuador más equitativo un Ecuador de progreso un Ecuador de desarrollo donde que de verdaderamente se respete todos los espacios democráticos así es y es que como dice la frase es muy difícil que alguien que no es una buena persona sea un buen profesional vamos a la pausa publicitaria y ya regresamos Tradición, música, belleza, gastronomía, deportes Salcedo en sus 98 años de cantonización te invita del 18 de agosto al 19 de septiembre a la presentación y coronación de reinas toros populares show de fiestas serenatas juegos tradicionales y mucho más te esperamos el centro de formación artesanal Atacunga está más presente que nunca ponga atención si usted ha concluido la primaria o educación básica no importa si ya ha terminado el bachillerato le invitamos a matricularse en nuestra institución que le ofrece titulación en corte confección y belleza decídase a estudiar estas profesiones que le permitirán aperturar su propio negocio y obtener grandes ganancias mayor información en nuestras instalaciones ubicadas en las Sánchez de Orellana 1337 y Tarqui nuestros títulos son refrendados por la Junta Nacional del Artesano y el Ministerio de Trabajo Conjunto Habitacional El Vergel el lugar perfecto para ti y tu familia contamos con 8 casas en 2 plantas con sala, comedor, cocina 3 dormitorios, 2 y medio baños terraza, jardín, bodega 2 departamentos amplios 3 dormitorios, 2 y medio baños sala, comedor, cocina terraza comunal parqueadero 3 locales comerciales todas nuestras instalaciones tienen acabados de primera acceso vehicular y peatonal automatizado ubicado en zona de seguridad Conjunto Habitacional El Vergel cuenta con espacios comunales áreas verdes sala y parqueadero de visitas visita nuestra casa modelo en La Puruaes y Luis de Anda Barrio La Cocha la atenderemos gustosamente Este es un esfuerzo de la industria municipalidad dentro de un programa que tenemos como desarrollo social de construir una ciudadanía saludable Es bonito porque enseña al ser humano a dedicarse al deporte Le entrega de los implementos deportivos a las escuelas de fútbol permanentes que tiene el programa Vicente León Ahí está el futuro está el semillero de nuestra parroquia el futuro deportivo Para ustedes mi saludo fraterno mi abrazo y adelante mis amigos el deporte como todos sabemos es salud es energía es amistad es unidad En la Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi educamos a sus niños fomentando el espíritu de innovación con profesionales capacitados e instalaciones aptas para el desarrollo y aprendizaje salas de expresión corporal sala virtual sala de computación canchas arenero y rincones didácticos contamos además con laboratorios de ciencias naturales e inglés matrículas abiertas en educación inicial y básica estamos ubicados en Antonia Vela y Guayaquil deje a sus niños en las mejores manos Escuela de Educación Básica Internacional Cotopaxi CELIC Ya en la parte final estimados televidentes Leía en días anteriores una frase grafiteada en una institución educativa en los afueros de una institución educativa la que decía si el colegio no es para dormir la casa no es para estudiar ¿Qué opina usted al respecto? Muy bien porque nosotros tenemos que justamente dar vida a lo que ya está escrito tenemos que nosotros incentivar al estudiante en que debe seguir primeramente irle orientando hacia qué profesión le gustaría ir a él y ir fomentando también ese amor por el estudio el amor por la investigación el amor por el conocimiento para que esta persona para tener profesionales idóneos y esos profesionales con esa capacidad puedan mejorar todo lo que se necesita en todos los ámbitos de la ciudad y la provincia y poder sacar a la tacunga o hacerle a la tacunga un polo de desarrollo con personas pero que vayan con esa forma de pensar con esa forma de actuar con esa forma de hacer las cosas porque hoy ve usted que la mayor parte de jóvenes como que un poquito están relegados de todo de una realidad de todo entonces es importante empezar no es solamente cuestión de materia sino también cimentar en ellos el amor propio para la ciudad para los estudios para el respeto a la familia para el respeto a la comunidad para el respeto a todo lo que ellos tienen que cuidar dentro de lo que donde desarrollan sus actividades y es que muchas veces a los estudiantes se les manda tal carga de deberes y de trabajos para realizarlos en la casa que no tienen tiempo de dedicarse a una actividad extracurricular deportes tal vez la música alguna actividad que les permita también desarrollar otras destrezas no únicamente las académicas educar no es cantidad educar es calidad no sacamos nada más bien hacemos del individuo una persona que va a rechazar porque imagínese si usted tiene 20 ejercicios por resolver 40 ejercicios por resolver vamos a ir rechazando vamos a crear ese discúlpeme el término ese cuco entre las matemáticas y la persona ya se crea resistencia exactamente esa resistencia se crea y entonces el estudiante como que va diciendo esto no es para mí y nos hemos dado cuenta nuestros estudiantes cuando nos han dicho pero vea para las matemáticas si soy malo no eres malo ya de entrada de entrada ya le crearon ese le pusieron ese logo ahí que es malo y no es así ellos han demostrado por ejemplo tengo el orgullo de decir un muchacho que se dedicó a la construcción que fue justamente con este título este logo malo para matemáticas este chico es el que alcanzó la beca en la Zamorano en Honduras entonces mire era cuestión nada más de darle la oportunidad y decirles mira el conocimiento es así se imparte de esta manera así tienes que captar así porque es en base al razonamiento no a la memorización no a la mecanización el razonamiento que quedará y perdurará con nosotros así como hacemos en esta parte educativa debemos hacer en todos los ámbitos para que se permite el desarrollo de esta ciudad y la provincia por supuesto que sí invitamos a todos quienes de alguna manera se ha truncado la oportunidad de culminar el bachillerato para que vayan averigüen se matriculen en el colegio buenas nuevas gracias estamos justamente en este momento ya en matrículas tenemos el cupo limitado nosotros no somos de 40 a 50 alumnos por aula somos de 20 alumnos por aula para atender de una mejor manera tratar de llegar a todos tratar de homogenizar los conocimientos en lo posible para que todos vayan con el mismo nivel las personas nos conocen ustedes pueden ver en el vistazo del 2 de junio estamos en el puesto 90 colegio de distancia buenas nuevas es una responsabilidad seguir cuidando esto pero lo haremos como digo como le manifestaba anteriormente con la calidez humana que tienen todas las personas tanto en la administrativa como en los docentes para trabajar que es muy importante ¿en dónde están ubicados? estamos ubicados nosotros tenemos nuestra matriz en Pujilí en la calle Velasco Ibarra y Rafael Viciasis y nuestro centro de apoyo tutorial acá en la Tacunga que es en la calle de Quito y Guayaquil todos invitados todos quienes de alguna manera todavía tienen esa necesidad de culminar el bachillerato yo creo que todos y pues de que se inscriban en el colegio buenas nuevas gracias a nuestro invitado Nicolai Chávez por habernos acompañado esta noche y a todos ustedes estimados televidentes también que tengan una excelente noche ¡Gracias! 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 ¡Gracias!